¡Policía Segundo! ¡Solís Flores José Carlos! ¡Presente! ¡Policía Segundo! ¡Solís Flores José Carlos! ¡Presente! ¡Policía Segundo! ¡Solís Flores José Carlos! ¡Presente! Hoy, la Dirección de Seguridad Pública en el municipio, el municipio, su servidor, le damos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia. Sabemos lo que está pasando. Hace días fueron tres policías municipales. Hoy fue un policía de la Metropol. Y seguimos respaldando a toda la familia, a toda la corporación, Metropol, Policía Estatal. Sabemos que ninguna acción u homenaje puede compensar esta pérdida. Pero hoy, en presencia de su familia, amigos y compañeros de corporación, queremos honrar el trabajo y desempeño de un policía que siempre se caracterizó por su entrega y decisión. Honrando su memoria, fortalecemos el sentido de gratitud. Con este reconocimiento, damos visibilidad a su trabajo como ejemplo de lucha y solidaridad. Ejemplo que nos debe llevar como sociedad a apreciar la labor que día a día hacemos como policías, arriesgando la vida en defensa de los derechos de los ciudadanos. Hoy, nos toca vivir un hecho doloroso. Cobarde 20, nos arrebataron un valioso policía, compañero, hijo. Y le pedimos al fiscal nuevamente que se llegue hasta sus últimas consecuencias, se investigue, porque no puede haber impunidad en estos lamentables hechos. Hoy, quiero solidarizarme con toda la familia, que pronto encuentren paz en su interior, se reconforten con la ayuda del Creador. A todos, les extiendo mis manos sinceras y un fuerte abrazo para todos ustedes. Y quisiera, a manera de homenaje, un minuto de aplausos para este elemento, Carlos. Si me lo permiten, un minuto de aplausos. Muchas gracias. Gracias.